¡Suscríbete al canal! Sí, es una mamada 3, 4, 5, 6, 7 Para el primer stage ¿Qué les recomendamos? Les recomendamos que se lleven un equipo culero Que no usen tech Guarden sus mejores unidades Para precisamente el último stage Porque sí, la verdad, sí está pesado Y estos dos Y este güey Y Jiren Así es muchachos Pues ahora sí que, la verdad Este nuevo Clash ¿Qué trae? Trae nuevas cosas Sí, así es ¿Y qué nuevas cosas trae? Muchas nuevas cosas Ah, qué mamada Como tal Bueno, este nuevo Clash Lo que cambió fue Que cambiaron totalmente los bosses Y todos los personajes Contra los que vamos Particularmente Cambiaron el último stage Que es contra Jiren Jiren es una mamada O sea, es A mí, por ejemplo Me llevó tres intentos O sea, de fallar Fallar y fallar Y quemarme todas mis unidades Para ganarle Y lo acabé haciendo Con cuatro equipos distintos Para poder ganarle ¿No? Entonces, guarden sus unidades De tech Todas Todas Tengan mínimo tres equipos De tech Para que puedan Aunque sea una ronda Pegar Y poder hacer Sí, así es Yo creo que la unidad clave Como para poder amenizar Un poquito Lo de Jiren Sería Tapión ¿Por qué Tapión? Sí ¿Por qué Tapión? ¿Por qué Tapión, muchachos? Porque Tapión baja ataque Y a Jiren le pueden bajar El ataque ¿Lo ves? Entonces Tapión es una gran opción Otras unidades Que bajen ataque De tech También va a dar la pena ¿Lo ves? Yo armé Un equipo de tech Con todos los techs Que no tienen defensa Esos techs que dices Chale, güey O sea, un madrazo Y lo matas Como el Broly Super Saiyan 3 Sí, sí, sí Así, ya Entonces Pueden agarrar como los techs Con peor defensa Para el primer stage Ok Y sería Bastante sencillo La verdad Yo, en cambio Agarré como varias unidades De varios tipos Ajá Como que había el Goku Black De intelecto Güey El No sé Más Majin Buu Si quiere Buu Ya Así súper campechano Este, ahora sí que poco a poco Irá haciendo daño Eh Ahora sí que para no Para gastar unidades Que la verdad no se van a usar A lo largo de De este stage ¿No? Ajá Sin embargo Eh Hubiera sido una buena opción Que hubiera Escogido dos líderes buenos Porque mi primer líder Fue Ginyu Guau No puedo creer esto Sí, güey Primero stage Se lo quedaste un poco Sí, 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 sí Pero Pero no se preocupen muchachos Ahorita Ahorita Voy reiniciando No, no, no Mira No Ya me voy, ¿no? No, no, no A ver Uno, dos Tres, cuatro, cinco, seis El segundo es el Es picorodai maku Ahora vamos a usar estos dos Tec Este güey ¿Qué te pasa? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Vamos a usar este güey Ajá 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 Y este güey Ahora Ajá Ajá ¿Sabes a quién voy a dejar Por cualquier cosa? Ayán 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 Por si Se necesita para Para Mira güey Ya con esto güey Con un solo Una sola leads Píkoro Y un Un saiba man güey Píkoro Daima ku Seiya Un super ataque Seiya 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 Ajá Un super ataque Ok Entonces Listo Los demás Me había mamado muchachos Pero Un poco Listo Le voy a confesar Que si lo hiciste Ahora vamos contra Píkoro daima ku Tek Píkoro daima ku Ok Seiya Un super ataque Está bien Y ahora si que No todos Eso viene después A ver Así está bien Sí porque De todos modos voy a usar Putara al final ¿Sí? ¿Vas a usar Putara al final? Sí Sí, sí, sí Muy bien Sí Por eso guardé a Broly A ver Ah, claro ¿No? Es un super ataque A los más chingones Típico Lo vi Esto no es un juego ese A ver Ah, no No, no, no No señor Y yo aún así Le bajó un chingón Sí, igual Mi Freezer Ciliado Fue como Una barra Un chingón Ábrale, ábrale Va, va, va Nada A ver Uy Dodge Dodge Cllr Venga Ah, yo no tengo ese Cllr ¿Lo vas a comprar En el cuarto aniversario? No lo sé Si no te sale ¿Lo comprarás? No lo sé Ok No lo sabe No lo sé Ok Yo te recomendaría Que sí Ok La verdad es una Gran carta Es muy divertida Sí, está bien chida O sea, la tengo en Japón Pero Luego No cuenta Japón Y ya todos lo sabemos Luego Exacto No cuenta Japón Vamos Contra Un Paikuhan Físico Ok Ok Ah, no, espérate Yo me estoy tardando Por un pendejado Listo ¿Sabes con quién terminé A Jiren? Con un equipo de Este Universal Survival Saga Wey Madre Tuve la gran fortuna De que entró Hit primero Wey No, punto También Hit es una buena opción Porque baja ataque y defensa Sí, sí Por un turno Un turno Pero bueno Eso ayuda Los Sufis Tienen Así es A ver Es Yanemba Y este güey Este güey Este güey Este güey Este güey Paikuhan Físico Este No hace nada No Todo lo hace en cuanto pega Pero Sí Pero pues es Paikuhan ¿No? Así como todas las cartas que nos salen Nos cagan los huevos Este güey también así como Parece una de las cartas que sale Es como Ok Chido Tu odio por Paikuhan Es increíble O sea me cae bien el torneo güey Pero de ahí pues es como No me zapestas Lo hubieran revivido güey Para el Para el torneo del poder güey Paikuhan Ustedes que sí es canon güey O sea No creo que es canon güey Pero güey Yo he estado muy cagado Ahora mismo Pero he estado muy cagado güey Muy cagado güey Es decir Paikuhan Pero no has entrenado güey No has entrenado nada Eres más débil que Yamcha Soy más fuerte que Tenshinhan güey Él sabe güey Sí Pero Tenshinhan se estrenó un chino güey Pues a ver A ver al cine Paikuhan Paikuhan Está como a nivel de Es un poquito más fuerte que el Goku Super Saiy ¿Estás de acuerdo? En ese momento sí En ese momento Y si no entrenó De ese momento a ahora Bueno O sea si nos fuéramos Como más Así como esa lógica Pues Krillin tiene el mismo poder que Que el Blue No bueno Eso no puedo decir nada Que se mamaron Sí, sí, sí Se mamaron El Clash de 17 contra Blue Chingón 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 Sí Y aparte le hace Goku le hace un Kamehameha En Super Saiyan Ya Super Saiyan Y Krillin Sí, sí, sí No lo hubiera tenido que desaparecer Puede volar Una galaxia Seguramente Con esa madre Ajá Sí, es como Algo no me cuadra Sí Sí Estoy totalmente de acuerdo Bueno Y luego sigue El queridísimo Goten Super Saiyan Strength Hace falta una buena carta a Goten La neta sí 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 No sé por qué Le dejaron atrás a Goten Y a Trunks ¿Sabes? O sea en la saga Majin Bu Era como de Güey no mames Están bien chidos Güey Sí, se fusionan y Goten Y los dejaron como dos pendejos Güey, eso me cagó Sí, es como No les dijimos El Terno del Poder Justamente porque Como son niños No se lo van a tomar en serio Es como Güey Carnal Seguro Trunks sí Pero tú como eres Un mal padre Goku Pues obviamente no Porque ni O sea No mames Así cuando Cuando están en cuarentena Los hubieras educado Cabrón Sí Sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Pues bueno Están Estos dos no están tan complicados El tercero del segundo stage Es un poquito más pesado Babidi 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 es súper pesado Juta Es pesado porque es lento Es muy pinche lento Ahorita van a ver qué pasa La mamada Es una mamada Sí, lo es Ahorita van a ver qué pasa Ahí está pinche baby Es una verga Es una pinche verga ¿Qué baby? LLR Es una pinche belga Muy bien Pues vamos con Babidi Ah, ya acabaste Yo le estoy diciendo Chinga para ir Hasta el paso tuyo No te preocupes Nos vamos a poner a la par En Babidi No, en Jiren Bueno Ahí les va Ahí les va De preferencia Agarren weyes Que peguen varias veces Yes Omega Varias veces Cooler Broly Super Saiyan Bueno, o sea Técnicamente Si le tienen Un camino abierto O ni siquiera El camino abierto Sino El lado izquierdo Con Arps Va a tener adicional Pero lo que hace Babidi Es que no te permite El pinche super ataque De nadie Entonces realmente Ni se preocupen Por las Orbs En dado caso Guárdenlas Para recuperarse De ahí afuera Bueno, no es cierto Porque ni siquiera Te pega fuerte ese wey No, o sea Vean el super ataque Ah Cuatro mil Cuatro mil Oh no Lo único Es que se vuelve Muy tardado este pedo Muy Sí Como pueden ver Ese wey Lo tengo Rainbow Imagínate A ver Eh Ahí me falta Pero bueno De ahí afuera La verdad No es nada complicado Nada Nada De hecho intenté El ¿Cómo se llama? El ultra super ataque De Dije Ah, igual Sella super ataque Pero no ultra super ataque No, también no sella Sí, claro No sé Dije Lo voy a probar A ver qué pasa Claro que sí Y aparte te estonea Cuando va primero Hijo de pendejo Qué puta hueva Ahí está Segundo de Broly Ay no También si sacan críticos Sus unidades Qué chingones Lo van a hacer más rápido Sí Ahí están De ahí afuera De hecho pueden hacerle así Y no pasa nada Porque las servers No sirven O sea En este caso No sirven nada Las servers Bueno, de hecho sí sirven Eh, porque Bueno, para algunos sube el super ataque Sube el ataque Sube el ataque Ajá Pero bueno Sí, pero es un tatito O sea No esperas y fútalo Da igual Bien Bien, Broly Bien Omega Adicional Ay, chico Un tercero Papi Oh no El dolor Me estoneó Con 96 Está con crítico Cooler A huevo Un tercero Bien A madre Y bueno Ese es Babidi ¿No? Bibi Es tu papá Mamá Y Bu es La creación que hizo Es un pendejo Eso es lo que es También, también También, también No es hijo de nadie Es un pendejo Ya, güey Dije la creación que hizo No, no Es un pendejo Te juro Odio esta stage Muy de hueva Muy todo eso Piensa como desarrolladores Güey, voy a hacer un stage De hueva, güey Y salió esto, güey Voy a hacer un stage Que a nadie le guste Va Sí, sí O sea Jueva Qué hueva No, no, no Y así es Así es esto Le pegan Le pegan Se pegan Y ya no pasa nada más ¿No? Muy bien Yo sigo aquí, güey Continuamos Continuamos Por favor Omega Ok Bien crítico Aunque hace Dos minutos cincuenta y uno En ese pinche stage, güey Ok Aquí viene algo divertido Realmente Tarles Si no mal recuerdo Tarles Podía Nada No, no, nada No hace nada Olvídenlo, chavos No hace nada Tarles Tienen su equipo chingón Y ya Con eso Ah, por favor Ya es el último Por favor No es tonés Aparte tengo la mala suerte Velo Lo digo Primera slot, güey Siempre le pega Sí, sí, sí Es un pendejo Sí, sí, sí Bueno, y este stage También Tarles No está tan complicado Sin tel Estoy en llevar a A un gran equipo acá Físico No Tres pinches líneas Tan solo Entre líneas de coca Le se metió Goku y Vegeta Del más allá Eso significa ser un dios Así es Pero bueno Pues ahora sí que Seguimos con esto Seguimos con esto En efecto Va a Tarles O cuáles Ajá 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 Sí Así menos Entonces pues Si Tarles La verdad no hace nada Ahora sí que Es muy, muy, muy rápido Es sencillito Muy sencillo La verdad Este bardo Con los vellitos Pues Está chido Porque pues va a ser Counter Así es Entonces Yo los voy a guardar Justo para Jiren Justo Vellito Blue Y vellito el otro Ok Les voy a guardar Para un equipo de Potara Para tener ahí Como otra chance Distinta De poder bajarle De cualquier cosa Sí, sí, sí Entonces pues a ver Qué es lo que Sucede Este Trunks Que se quedó Súper rezagado Ah, el LR El LR Sí, sí, sí Sí, el LR Sí, la verdad No les caería mal Un Extreme Si a Weekend A los LR Los primeros cinco Así para meterles Por ejemplo A Gohan LR Y defensa Ya cuando está chido Este güey Pues igual Y como otra habilidad A Zamasu Estaría interesante Porque sí es fuerte El Black Zamasu Yo ahorita Dejé de grabar Para retomar Y no se vaya a borrar Mi Sí Tu grabación Por favor Te lo pido ¿Qué vas a hacer después? ¿De qué? No, o sea Ahorita de Ah, Majin Buu Voy siempre arriba Abajo Ok Va Para ello también va a servir No desfasarnos De 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 Explicación De comentarios Correcto Pero pues ahora sí que Eh ¿Qué pasó, ma? Este Entonces pues ahora sí que eso ¿No? Ya yo también voy contra Majin Buu Ya Ta ta Tardado Esta Majin Buu No, este El El Clash Como siempre Pero nos pidieron un video completo Entonces Entonces Ustedes se frena Lo que ustedes piden Se hace Ah, Majin Buu Claro, cambia Orbs Y se recupera de vida Divertidísimo Ya saben Como siempre Sí, el mejor de todos Sí, sí, sí Yo para este me llevo A Gohan y a Y a Goku Super Saiyan 4 De De Líderes Ah, está bien Porque ambos son 120 Para agilidad Yo a Gohan lo dejé Por si lo necesito Contra Jiren Sí, sí Vayan pensando Realmente Así como ¿Qué equipos Son fuertes? Pero Pero no Como Turbo Turbo Para que puedan dejar ciertas unidades Por si Las necesitas Contra Jiren Ahorita Una opción que vi Que vi varios posts Ajá Fue justo con Gohan Goten Ok Porque Siempre se me olvida La segunda Lead skill Que es de Family De Goku's Family De 170 Y 150 Ah, como líder Ajá Ah, no es mala idea Entonces Fue como de Ah, bueno Entonces puede funcionar Como en varias situaciones Pero pues a ver Vamos a hacer un poquito La prueba Aparte ya Mi Gohan Goten LR Por fin Tiene un camino Tiene un camino Entonces ya Ya mínimo Van a poder hacer un poquito más Van a poder tanquear Un poquito mejor Así es Entonces Yes Vigeta como siempre Luciéndose Yo todavía Ya voy más rápido Que tú Ya le caen cuatro barras Ay, no Claro que sí Tenían que salir Estas cosas A ver Esto Acá Y esto acá Va Es que a mí Las Orbs No me han ayudado Mucho Que digamos A mí De hecho Esta última No me ayudó Y creo que Voy a tardar Un turno más Por eso Pero Bueno, igual y no Si se avienta Un adicional Super este Aquí se recupera Cada rato Entonces también Es un problema Se recupera Por dos millones Ok Ay, ese Tenía que ser Super cabrón A ver La regga Un millón De golpe Claro que sí Muchachos ¿Cómo van ustedes A su cuarentena? Déjenlo acá abajo En los comentarios ¿Qué han hecho? Aparte de ver Nuestros videos Claro Nuestros videos Increíbles Este Esperemos De verdad Estén viendo Nuestros videos ¿Qué más han hecho? ¿Han visto? Netflix Amazon ¿Algún anime? ¿Algún anime? Con Chirrol Algo Ah, tienen que terminar Con el super ataque Lo cual es Como muy típico ¿No? Pues no Yo no era tan típico Ay, no puede Eh, counter De Vegeta Del segundo aniversario Ah, huevo O sea, Super Saiyan 4 Pero es que Está el otro LR Que también hace cálculo No creo que lo hayas usado Porque pues es Es este Pues strength Ya sabes que yo soy Bien candejo Para estas cosas No, bueno, puede ser Sí Te mueres en el primer stage Sí Ahí está Pues listo Ahora vamos Yo voy contra Dispo Va, vamos contra Dispo Porque Me cagas Dispo ¿Te caga Dispo? Me cago ¿Por qué te caga Dispo? Un candejo No hay nace impugnante ¿Cierto? No, ahora sí que no ¿Qué te ha hecho? Ahora sí que la verdad no Se me ha hecho un relevante personaje En ningún aspecto No se me antoja Ni una buena carta de Dispo ¿Ni una? No Ni una sola Sí, bueno Dispo realmente No está complicado Puede esquivar De hecho La idea es que esquiva Generalmente Pero Pues Muchachos ya saben Aquí Métanle acá un Un sil Sí, huevo Métanle a No sé Un mafuba Mafuba Entonces péguenle 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 Chido No, pues si la cervecita ayudara ¿Qué bueno que iba a esquivar el pendejo? Menos seis barras ¿No? No, menos tres tal vez Casi Casi menos dos Nomás Ay, muy mal Y tampoco esquivó Tampoco esquivó a Bellito We Nice Uy, el Justice Kick Adicional Que tampoco esquiva Ay, Dispo Ahora sí fue Ay, no Me pegó Oh, no Dios mío Bueno, yo ya traje De hecho Traje el Vegeta Que es en puta Ay, sí Se esquivó Para que haga Ah, sí Para que haga los cantos Se huevo Sí Sí, yo también lo traigo aquí Sí, porque es Ay, ya qué hueva Conte Es muy cierto Es deplorable Sí, sí, sí Cómo se desempeña Dispo En esta pelea Dodge 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 Estúpido Pero mira, ese no lo esquivó Me hizo Dodge al counter Es que ya se está muriendo Ya no Ya se murió Che, Dispo Es un inútil Ahora va el segundo inútil Topo Que la neta de topo Sí se me antoja Un topo transformable Estaría bien chido La neta sí A ver 120 100 Taz 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 Ya Para no zapotar ¿Qué más han hecho ustedes en su cuarentena, muchachos? Ya preguntaste eso, güey No, ¿por qué más? ¿Qué más? Aparte de todo lo que ya dije O sea, ya dijeron algo, güey Mira, pues escriban Los que no han escrito Escriban Ahora Escriban Ya Este Vegeta cuando tenga Extreme Sim Oh, Dios mío El Blue Va a estar bien chido, güey La neta Sí Va a estar bien, bien, bien Sí, está pegado por 200 millones, 400, 1.500 Ya con Extreme Sim La neta sí es una muy buena carta Está muy chido Sí Sí Lo malo es que Topo también se tarda bastante No más que a mi animación de Gohan Ahorita no se preocupen Es la mitad del video Sí De hecho Lo es A ver Uy, a huevo Vamos a poner al buen Vegeta que aguanta Recio Bueno, si vamos a hacer una animación larga Le voy a dar todas las orbes posibles Para que mínimo valga la pena Hazlo El golpe, ¿no? Este Vegeta con tres caminos abiertos Nada mal Nada, nada mal Así es A ver, vamos a ver Ahí va, muchachos Uy, está atarrado este bueno Tres millones Sí, sí, sí Tres millones y cien De carga Para un equipo de 120% No está mal Adicional, yay Yay Ahí va, güey Espera, espera Ah, todo es lento, güey Es la única parte que me gusta que es lenta Porque es como el anime, güey Que va lento ahí caminando Pero la neta Todo lo demás está en la video No sé Sí, sí A ver Ajá Dodge Venga Ahora es cuando Espero que a estos Así le bajen un buen Un buen cacho de vida Porque Yo creo que en este turn Ya me aburrí Ya debería de poder Matarlo Sí, lo bajaron O sea, yo esperaría Yay No me hace nada Jijiji 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 Ay, no Qué dolor A este pendejo no le baja nada Más lo traigo para que cambie orbs Ok Eh, adicional, venga Échate un crítico, papi No dice nada Ese, güey ¿Por qué? ¿Por qué tú? Vegeta, mátalo, por favor Milita Ay, insecto Mátalo Creo que hay un millón doscientos Güey, sí tienes la chance De matarlo ya, güey O sea Yo esperaría No, cabrón Yo esperaría que tu moja Cabrón ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? Ah, claro, güey Nada, se va todo normal Y le queda así de vida, güey No, bueno Ay, no Sí, muchachos Es mi gata, güey Me pegó ¿Te pegó? O sea, de inicio Superataque Fue como Puta madre Y ya Me hubieras pegado a la mamá Así Ah, y ya Ahí está Ahí está A ver Voy Bueno Te espero Para entrar juntos con Jire Sí, para ver Qué tanto nos va Ya, no vas a hacer Dodge, Dodge Y ya Va Ok, voy armando mi equipo Sí ¿Con qué vas a empezar? Con Super Tech Super Tech, ok Yo voy a empezar con Potara Así para tener la peorcita opción primero Pero decías que Sibling Bones y Family Kamehameha Digo, perdón Goku's Family Ok, vamos a hacer ese intento Vamos a meter a este de líder 120 A este Este obviamente Este obviamente Este obviamente Vamos a meter al dulce Ok Ay Ay Y Vamos a Es que ayer Gogeta me hizo un paro, güey Te hizo un paro, güey Sí Sí me hizo un paro Pero no va a traer tanto aquí ahorita, güey Así que Vamos a meter Ay Ya me metí, güey Ay, güey Te espera adentro Te espera adentro, güey Ya, pues ya Vamos a darle Vamos a ver qué tal nos va Ok Con Jiren Me fue bastante bien primera rotación O sea, me fue Puro Black Zamasu Ok Chale Ok, este güey va a aguantar más Y Zamas, de hecho Ok, a mí me fue muy bien con las Orbs A mí más o menos Pero Buena rotación porque tengo ventaja Eh Se sube ataque Black Pega dos veces intelecto Y al final me va a curar tantito Ok O sea, mínimo va a sobrevivir para el siguiente turno Así del mínimo Aquí empezamos con tres millones quinientos Lo cual no estuvo nada mal Se aventó un adicional Bien ahí Es potar, güey Entonces Ok Este es chile Ay, puta Le tenía que haber superataque este güey No, güey A mí me lo hizo ahorita al inicio, güey Y me seguían tres madrazos, güey Entonces tenía baja la defensa aparte, güey O sea Ok, ok Ok Sí Ay, mamón Vamos a hacer esto The fuck, güey Güey Es muy marrano Neta, fuck Sí, neta Piensan muchachos en llevarse mínimo tres equipos Y saben que pueden hacerlo con tres, tres Si no, cuatro Yo Espero O sea En esta ronda Vamos a ver qué pasa con él A ver si llega el dulce, güey No mames Es justo O sea Puse a mí el R para que pegar A la puta madre Un millon quinientos ¿Qué pasó? Es que quería que Este Que el Bellito Blue pegara después Pero no hizo super Bueno Primer equipo le bajó 30% Nada más Puta madre Superataque ahorita Voy con Extreme Dec Ok Le queda la mitad de vida Venga Un poquito más de la mitad Fuck Ok Te fue bastante bien Vámonos entonces Habíamos creado que Este güey da de 90% Y este güey da de 90% Puta 90% 90% Pues mira Yo sí voy a quemar mis cartuchos 120% 120% De Extreme Tech Traigo a Broly Ok Vamos a ver cómo nos va Ay A ver Necesito sobrevivir Sí A huevos Si sobrevivo esto Y me baja Vida Verga güey Ay Papá No No mames Tengo que hacerlo así Sí o sí Claro Pega la hit primero güey Con superataque Vete a la verga güey ¿Qué hiciste? Le pegó a hit Con superataque güey No pero dijiste Tengo que hacerlo así ¿Qué fue lo que tenías que hacer así? Este Misel lo tenía que poner al final Ajá Para que mínimo Intentara curarse O mínimo sacar el superataque Para curar Pero No mames güey Sí lo hizo Sí lo hizo A penitas güey O sea Bueno Necesito que entre No 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 Ah Güey ¿Por qué a él? Sí Sí Te entiendo Bueno aquí está mi Freezer Ok Trae su puerta aparte Entonces va a tanquear bien Eso Eso Bien Bien Ay me mames de 30 Mamón de mierda Huevo Freezer Ok Bien Entró Rage Entró Otro turno más Builds con Rage Awesome Awesome Entonces Voy a guardar todas las verdes Porque ahorita no me sirve Porque no va No se cura Si está en Rage No se cura con las verdes Pero pues Quieres que saque Saque daño también Pues así güey Pero no me va a curar Bueno Y todo es superataque Ah Ok 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 Bueno Ok Vamos a ver cuánto le baja este güey Que se nos suerte muchachos A ver Quién pega más fuerte No olvídalo Ya sé quién pega más fuerte Que no le peguen a Broly güey No va a aguantar un pito güey Si güey Ya se dice Orbez No O sea Me va a morir en esta rotación Eso yo lo sé O sea Pero mínimo quiero que pegue el más fuerte En esa rotación güey Porque los demás no podían por Orbez O sea La da huevo no podía güey Pero ya Se rifó El El Golden Freezer Dándome un turno más Y bueno No mames A huevo A huevo Mayú güey Mayú Transformación Segunda transformación Se cura güey Viene ahí Correcto Y Ah claro que sí Tapión Vienes al frente papacito A ver Sibiling Bond Serían estos Tapión Aguanta los marazos Este güey Ok Creo que Este equipo Que Están viendo Creo que es el más fuerte Para mí Sin duda alguna Sibiling Bond es Tope Ok Tapión tiene que aguantar los putazos Uy Creo que no No va a aguantar los putazos Tapión güey Mamá No Bye Ah fuck Pinche Tapión güey ¿Por qué no aguantó ahora? Es después del super ataque Cuando aguanta Puta madre güey Sí Ok Yo creo que No mames Le quedo un chingo de vida güey Este equipo que hice Con Sibiling Bond Y super de 120 Vale la pena Porque están Los dos androides Está Bills Está Gohan Goten LR Tapión Entra en Sibiling Bond Entonces tiene un poquito más de boost Entonces Creo que Con este ya lo va a pasar Con tres equipos Sin duda ¿Qué va a ser? La opción Y aparte tenemos bastante HP Y si estamos tanqueando mejor Estamos tanqueando por 12 Muy bien Ay no mames No me conviene Ser aquí por acá Meja meja Ok Tapión va a ser super ataque Ok aquí tengo Ah chingada Tengo tech 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 Este güey es líder de tech Este güey Tech también Ah no ma Ok Tapión va a ser super ataque Ay yo no tengo más techs ¡Nya! Avientate un All Types ¿Quién es All Types? Ah el Goku Mil días Cien Y este Ajá Cien y cien Fuck güey Ay muchachos Esto está muy crítico A ver Ok También este Vegeta Es buena opción ¿Cuál? El Vegeta gratis Ah Como va a estackeando defensa Es una buena opción Ok yo creo que yo ya lo pasé Sin bronca No mames Ya lo pasé Huevo Espérate esto no está nada cool güey Cell Puta güey ¿Por qué? Pero es que con un madrazo este güey No creo que aguante Mmm A ver Mmm Yo te diría A ver no voy a arriesgar güey No pero pongo a Cell en la segunda Güey un dado caso ¿Por qué? Para que se cure tantito Te cura 15 en super ataque Sí O sea Ahora sí que es optimizar No mames A menos que le hagas super ataque güey Me queda un equipo más posible Ya mamaste güey Yo ya Ya quedé No mames No me bajó un pito No mames 116 de madrazo güey Es que justo te curas güey Y te da chance De que el otro también pueda ¿Ya ves? Sí O sea Sí Era la opción güey El próximo viene Puta es que cuánto le va a meter este güey No Super ataque Güey te viste que su pecho es como un corazón Sí Sí Güey me mató de un putazo güey Sí Y ya perdí a mi Freezer Tech güey Chinga ¿Sabes qué me queda? ¿Qué te queda güey? Lo mismo con lo que gané ayer güey A ver güey No vamos a ver si se logra esta vez ¿Dónde está? A ver la saga Ah No espérate Me falta uno Sybaman en la primera rotación Muy bien Muchas veces Muy bien Este güey A ver Bueno Espérate Vamos a ver si se logra Vamos a ver si yo ya Quedé Ya por fin Segunda vez La tercera A huevo Ojalá no le dé el pinche super ataque al inicio O sea Lo tienen que matar Sí o sí Si no Te puedo dar el horno Sí O sea la de huevo Sí va a valer Ok 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 Baja ataque y defensa Cosa que es buena Pa 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 Para saber Uy se vende un crítico por favor No Pero Adicional Ok Normal adicional ayuda Bien Bien Ya tendré que acabar esto En teoría Son dos Y bueno por lo menos el de topo güey A menos que sea Ok Listo Pues muy bien muchachos Ahora sí que este fue el clash Si piensen en que equipos mínimo vieron como varias opciones en pantalla Vean que opciones tienen ustedes Así es Y ahora sí que vayan probando Ok Está complicado el último stage Pero se puede como pueden ver Esperemos que les haya gustado este video Si les gustó denle like Compartan Suscribanse y comenten Sí Sigando cambiando Y como siempre ¡Ahorre piedras! ¡Ahorre piedras!